¿Quieres un certificado para demostrar tu nivel de inglés en tu trabajo, centro de estudios o quizás para viajar a algún país donde predomina este idioma, pero no sabes cuál tomar? Pues muy atento a este video porque es exactamente lo que conocerás ahora mismo. Elegir el examen correcto dependerá de los objetivos que tengas. Lo primero que tienes que hacer es informarte, porque no es lo mismo tomar un examen para certificar tu nivel de inglés que dar un examen de inglés para estudiar en una universidad en el extranjero. La escuela o el gobierno para el cual estás aplicando te tiene que decir cuál examen es aceptado y ese será el que debes tomar. Pero si quieres tomar un examen de inglés por alguna otra razón, por ejemplo, para tener una certificación para tu CV o para terminar un curso de inglés con algún tipo de prueba de tu nivel del idioma, tienes entonces más flexibilidad. En ese caso, tú puedes elegir un examen basado en diferentes factores, como por ejemplo, ¿qué tan caro es? Si el examen es ofrecido en algún centro de tu ciudad o qué tan conocido es en tu país. En cualquier caso, es mejor darle una buena mirada a todas las opciones antes de tomar una decisión, porque aunque los exámenes estandarizados de inglés pueden parecer similares, cada uno es único. ¿Qué exámenes internacionales de inglés puedo dar? En este cuadro tenemos los exámenes internacionales. IELTS, TOEIC, EFZ, TOEFL y Cambridge. ¿Por qué hacer este test? El IELTS es básicamente para inmigrantes en el Reino Unido y acceso a universidades del Reino Unido. El TOEIC y el EFZ son certificaciones profesionales. El TOEFL te permite un acceso a universidades estadounidenses o canadienses. Y el Cambridge, certificación para instituciones y acceso a universidades del Reino Unido. Precio El IELTS está entre $200 a $300 estadounidenses. El TOEIC, de $125 a $200 estadounidenses. EFZ, gratuito. TOEFL, de $160 a $250 estadounidenses. Y el Cambridge, de $150 a $250 estadounidenses. Duración del examen. Duración del examen. El IELTS dura 175 minutos. El TOEIC dura 120 minutos para el Listening y el Reading. U80 minutos para el Speaking y el Writing. El EFZ estándar dura 50 minutos o 120 minutos, el Plus. El TOEFL dura 270 minutos, el más largo hasta el momento. El Cambridge, de $110 a $236 minutos, dependiendo de la versión del test. Notificación de resultados. El IELTS demora 13 días en mostrar sus resultados. El TOEIC, de $7 a $15 días. El EFZ es de manera inmediata. El TOEFL tarda 10 días. Y el Cambridge, de $14 a $40 días. Lugares de realización del test. Los lugares varían de acuerdo al país. Validez de la certificación. El IELTS, el TOEIC y el TOEFL tienen una duración de 2 años. Mientras que el EFZ y el Cambridge tienen una duración de por vida. Ahora hablaremos de los 5 exámenes internacionales más conocidos. Número 1 IELTS Si deseas emigrar o acceder a una universidad del extranjero, este examen es para ti. El International English Language Testing System es un test estandarizado de inglés utilizado principalmente por personas que desean viajar al Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia o Canadá. O también para estudiantes que desean realizar estudios en el extranjero. Existen dos versiones del IELTS. El IELTS académico y el IELTS general. El IELTS académico está diseñado para personas que desean estudiar en una universidad en un nivel de pregrado o posgrado. O para postular a una organización profesional en un país de habla inglesa. Y el IELTS general está diseñado para personas que desean estudiar a un nivel pregrado, trabajar, realizar un entrenamiento laboral o emigrar a un país de habla inglesa. Los resultados de este examen son dados en 13 días y el tiempo de validez es de 2 años. Número 2. TOEFL El IELTS es una prueba estandarizada de inglés académico realizada principalmente por estudiantes que desean acceder a universidades de los Estados Unidos. Algunas universidades de otros países también aceptan el TOEFL como prueba de nivel de inglés. El TOEFL es en realidad un conjunto de test. El TOEFL IBT, Internet Based TOEFL, es el más popular. Otros test del TOEFL son el TOEFL PBT, Paper Based Test. El TOEFL ITP, Institutional Testing Program, el TOEFL Junior Standard y el TOEFL Junior Comprehensive. Estas otras versiones del TOEFL solo están disponibles en determinados lugares o solo están disponibles para los estudiantes a través de sus escuelas. El TOEFL IBT se compone de 4 sesiones, Comprensión de Lectura, Comprensión Oral, Expresión Oral y Expresión Escrita. El TOEFL es un test largo y riguroso, más de 4 horas, diseñado para evaluar si los estudiantes están preparados o no para estudiar en una universidad de habla inglesa. Un estudiante puede hacer el TOEFL tantas veces como quiera, pero no más de una vez cada 12 días. El TOEFL Test of English for International Communication es un examen estandarizado orientado a profesionales y compañías. Este examen está dividido en dos secciones, uno que mide las habilidades receptivas, Reading and Listening, y uno que mide las habilidades de producción, Speaking and Writing. Los estudiantes pueden elegir entre tomar ambos exámenes o solo uno de ellos, dependiendo de sus necesidades. La estructura de cada uno de los test es única y el puntaje requerido es diferente. Existe una amplia gama de métodos de preparación para el TOEFL, desde el estudio por cuenta propia hasta los exámenes de práctica online. El TOEFL Reading and Listening Test es el más popular de ambos. Es administrado en centros de evaluación y el resultado es entre 10 y 990. Las habilidades de Reading y Listening son calificados de manera igualitaria en el examen, cada uno con 50% de la calificación final. El TOEFL Speaking and Writing Test es evaluado en una computadora. Esta versión no involucra un examinador. En lugar de eso, el estudiante graba sus respuestas de manera oral o escrita. Nuevamente, ambas habilidades son calificadas de manera igualitaria. El score final es entre 0 y 400. Número 4. ECPE Es un examen internacional que mide y certifica el nivel de inglés avanzado C2. Se utiliza en postulaciones para algunas universidades en el extranjero. También se utiliza en el Perú para graduarse de la universidad y o certificar el nivel de inglés para un puesto de trabajo. Beneficios Evalúa el desempeño del idioma inglés en un contexto académico de hablantes no nativos del idioma. Mide el nivel de inglés del alumno internacional a través de sus cuatro habilidades. Este examen es avalado por Cambridge Michigan Language Assessments. La certificación no tiene fecha de expiración. Características del examen El examen es realizado con papel y lápiz. Las preguntas son de respuesta múltiple. Este examen se desarrolla en un contexto educativo, laboral y público. Habilidades evaluadas Tener en cuenta que en este cuadro se demuestra que para pasar este examen debes tener un puntaje mayor a 610 puntos, que es el Borderline Fail o BF Low Pass LP de 650 a 745 puntos Pass P de 750 a 835 puntos Honors H de 840 a 1000 puntos Van entendiendo, van entendiendo. Número 5 TKT Teaching Knowledge Test El TKT es un examen de Cambridge English Language Assessment que evalúa diferentes áreas de conocimiento con las que todo buen profesor de inglés debe estar familiarizado. Puede utilizarse en cualquier etapa de la carrera docente. Ideal para Profesores de inglés de primaria, secundaria y de adultos. Profesores certificados con experiencia en el campo que aspiran a actualizar sus conocimientos. Personas que actualmente se encuentran ejerciendo como profesores de inglés y que desean obtener una certificación docente en la enseñanza del idioma. Personas que desean empezar una carrera como profesores de inglés. Personas que desean empezar una carrera como profesores de inglés. ribution tolerantos para el aprendizaje y la enseñanza. Módulo 2 Uso de recursos para la enseñanza. Módulo 3 Administración del proceso de enseñanza y aprendizaje en clase. Los candidatos inscritos en el examen reciben un certificado por cada módulo que toman. Los costos son los siguientes. El costo de combo por los tres módulos es de 560 soles. Ahora, si deseas tomar cada módulo de manera individual, el costo es de 200 soles por cada uno. Así que ya sabes, analiza cuidadosamente cuáles son tus metas y qué es lo que buscas. Para poder tomar la mejor decisión e invertir tu dinero sabiamente. Cualquiera de estos exámenes te brindará la oportunidad de medir tu nivel de inglés y te pondrá un paso adelante para el logro de tus objetivos. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Bye, take care.